Buenas noches. Buenas noches. Hola, Salvador. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues bien, gracias. Estoy un poquito nervioso. A ver qué tal, cómo me va. Ah, ok. Primero Dios que bien. Sí, ya va a ver que sí. ¿Es su primera vez estudiando inglés? ¿O ya había tomado algún curso antes? Primera vez. Ah, ok. No, es mi primera vez y ya soy mayor. ¿Me va a costar más? No, no creo. No se preocupe. Ha estado explorando la plataforma. Allí, con ayuda me estaban viendo diciendo cómo era. Ah, bueno. Se lo había dejado en la sección, ¿verdad? Cinco para él estaba. Sí, no sé en qué sección era como, ahí ustedes pueden avanzar según lo que, según su ritmo, ¿verdad? No hay ningún problema. No sé en qué sección era, ¿ya avanzó algo? Ah, pues no. Todavía no. Bueno. Ok, pero no se preocupe. Igual ahora vamos a hablar un poquito de cómo trabajar en el curso, cómo va la plataforma y todo. Y de igual forma yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Por si tienen alguna consultita, pues me escriben y yo cuando pueda les respondo. Ahí estamos para brindarles apoyo. De igual forma, si usted necesita apoyo con el uso de la plataforma, también están nuestros técnicos, Jason Bautista. ¿Y así decidió? Sí. Jason Bautista. Muy bien. Sí, con ellos puede tener asesoría acerca del uso de plataforma también. Pero ya va a ver que poco a poco vamos a ir avanzando y aprendiendo. Primero día. Primero día. Vamos a esperar a los demás compañeros, ya van a venir. Sí, así es. ¿Qué tal estuvo su día, Salvador? Pues, este, esta semana he estado en una semana de descanso. Trabajo con Hacienda. Ah, bueno. Estaba ocurriendo las vacaciones. Compañero, entonces aprobé todos estos días para hacer mis cuestiones personales. Bastante, bastante, bastante salido, ¿verdad? Con, con la niña, porque estaba de cumpleaños. Entonces, ya es mayor, va. Yo niña, les digo, pues ya vamos a ver. Comprendo. Ajá. Pero, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra. Ha tenido un descansito. Eso cae muy bien siempre. Sí, de lunes a jueves es el horario, ¿verdad? De 8 a 9. Sí, así es. Trabajamos de lunes a jueves una hora diaria. Y estaba viendo ahí que dice que inicia ahora y termina el 17 de agosto. Sí, es así. Ajá, y estaba viendo a otro como que había subido en, en la televisión, en, ¿cómo se llama? ¿En YouTube? Ah, sí. Ajá, y ahí estaba viendo ahí los, como decir los requisitos, los, todo, cómo va a ser el curso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ya vamos a hablar un poquitín más acerca de eso. Igual si tienen preguntas, con gusto les, les ayudo. Gracias. A ver, buenas noches, Joaquín. Good evening. Buenas noches. ¿Qué tal? Miss Liliana, ¿verdad? Liliana. Sí, mucho gusto. Liliana. Sí, así es. Igualmente, pero me voy a encender la cámara. Bueno, está bien. Está encendida. Ah, pero no te me pongo. No, no, no. Ahí dale, dale ahí. Vaya, a mí sí ya, ya te puede ver ahí. Aquí estoy con mi asesora técnica. Ah, muy bien. Técnica, preparándola. Excelente. Bueno, bien. Este, buenas noches. Buenas noches. A todos y a todas. ¿Cómo está? Aquí estamos queriendo reiniciar las clases de inglés. Excelente. Porque ya lo había practicado, pero este, con el tiempo se va olvidando. Y ahora que tengo familia que se ha ido para el norte y la familia se ha casado con gente norteña y la mayoría solo habla inglés, no habla en español. Ah, bueno. Es más difícil estar así, como un perico, ¿verdad? Diciéndole a uno para que diga al otro. Sí, ok. Pero bien, esperamos aprender bastante. Sí, ya va a ver que así será. Hay que practicar y ya va a ver que pronto va a estar hablando inglés ya con los familiares. Eso espero. Sí. Sí, porque hoy mi sobrino político, yo lo molesto porque le digo, nice to meet you. Me da risa, como lo digo. ¿Qué significa eso? Ah, este, mucho gusto. Ah, sí. Bueno, esperamos mejorar, ¿verdad? Claro, ya va a ver que. Ya me metí en la plataforma. Ah, bueno, he estado explorando, ¿qué tal? Sí. Vamos a ver. Este, muy bien, muy bien porque este, más que todo cuando veo los videos de, de introducción, todo va en inglés, ¿verdad? Entonces, este, tengo que volver a adecuar mi oído porque estaba viendo que el instructor eh, le habla más a prisa, ¿verdad? Y, y hay, hay que afinar bastante el oído porque hay frases que, bueno, ya no las recuerdo y frases que sí, y entonces entre esa mezcolanza, por eso esperaba iniciar del básico porque para retomar desde cero y recomenzar, ¿verdad? Claro. Y con su ayuda espero yo que salgamos adelante. Sí, ya va a ver que con los días y con la práctica pues vamos mejorando y cuando menos sentimos ya vamos comprendiendo mucho más y de la misma forma vamos a irnos comunicando, así que es solamente de tener mucha constancia y de ir practicando. Ah, eso, y eso le iba a decir, este, entonces se va a tener, por ejemplo, hoy tenemos la primera sesión y tenemos examen, la primera sesión o vamos a tener examen de semana. El examen, se realizan dos exámenes en el, en el curso, son el examen de midterm que sería a mediados del curso dentro de dos semanas y el otro lo tendríamos ya en la última semana que sería, bueno, esperamos que lo realicen ustedes un día antes de finalizar, sería día miércoles para finalizar jueves. Ah, perdón, en esta vez llevamos la semana un poquito cortada, entonces quedaríamos lunes para, finalizaríamos martes, ¿verdad? Entonces, día lunes ustedes deberían de estar realizando su examen o si pueden hacerlo antes no hay ningún problema. Entre más pronto ustedes avancen en plataforma, pues está, está bien, ¿verdad? Lo que esperamos es que ustedes cubran el 80% como mínimo y ahí lo hacen según su tiempo, según su ritmo. Ah, eso es lo mejor, ¿verdad? Que lo puede hacer en cualquier momento. Así es. Y lo otro que le iba a preguntar, y una vez comencemos, adiós el Spanish y comienza todo en English. Pues fíjense que vamos a ir considerando, dependiendo de cómo está el grupo, de cómo están, este, ahí cada uno, ¿verdad? Cuando sea necesario hablar español no hay ningún problema, igual ustedes pueden preguntarme tantas veces como quieran, si necesitan que repita, pues con gusto. Igual vamos a ir, como le digo, viendo ahí cómo estamos. Quizás de momento vamos a estar utilizando un poquitín de español, ahí poco a poco vamos a irnos moviendo al inglés. Y es necesario ir anotando, o con los videos y lo que está ya grabado en la plataforma se puede utilizar. O sea, siempre hay que anotar. Eso depende de ustedes. Usted decide, si cree que le es necesario tomar notas, pues puede hacerlo. Y si no, pues ahí tienen también el material en plataforma. De igual forma, estos, estos videos quedan grabados y los vamos, los vamos recopilando en una lista de reproducción de YouTube. En esa lista estarían todas las clases que vamos teniendo para que ustedes puedan revisarlas cuando lo consideren necesario. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Y el micrófono hay que apagarlo mientras estamos en clase, ¿verdad? El micrófono, mientras no está participando, es recomendable que lo tenga apagado por cuestiones de que a veces nos genera feedback, ¿verdad? Nos genera ruido. Sí. Pero sí vamos a estar participando en clase, entonces yo espero que en momentos de repetición o en momentos donde hay que responder alguna pregunta o algo así, pues ustedes también puedan encenderlo y participar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Carla Umaña, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, acá. ¿Lista? Lista, sí. Excelente. ¿Qué tal estuvo su día? Pues, bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, trabajando. Aquí en teletrabajo. Es que he estado enfermita en las últimas semanas, me dio coronavirus. Entonces, sí. Entonces, esta semana voy a estar en teletrabajo, así que por eso. Bueno. Qué bien, entonces, en casita. Sí. Excelente, Carla. Y ya pudo entrar a plataforma. Sí. Sí, ya entré, ya estuve viendo los primeros temas. Excelente. Ok. Eduardo Romero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien. Ah, tengo dos Eduardos. Sí, ya por eso me quedé ahí. Muy buenas noches, mucho gusto. Igualmente, gracias. ¿Cómo está, Eduardo? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, muy bien. Aquí, queriendo aprender un montón. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Qué tal con la plataforma? ¿Ya pude ingresar? Fíjese que hasta el día de hoy ingresé porque tenía un problema de horario, pero ya no pudimos hacer nada. Así que hasta hoy, la día de tarde, pero... Gracias. Gracias. Gracias.